Con una inversión de 838 millones de pesos y con el objetivo de promover una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía pastusa, que fomente el uso de más y mejores servicios por mecanismos virtuales, mediante el proyecto Pasto Viva Digital Gobierno en Línea, se han realizado actividades relacionadas con la implementación de una plataforma tecnológica, el desarrollo de una estrategia de innovación Gobierno en Línea, la implementación del sistema multicanal de información y el diseño y ejecución de una estrategia de comunicaciones y apropiación social del Gobierno en Línea. Como alcaldía municipal estamos comprometidos con el cambio cultural y la transformación productiva de nuestro municipio, seguros que con el aporte de la tecnología y procesos de innovación vamos a generar herramientas para mejorar la comunicación, los procesos de información y participación ciudadana. Además, con el proyecto Pasto Viva Digital Gobierno en Línea vamos a reafirmar nuestro compromiso con la modernidad y el medio ambiente. Gracias a este proyecto, los integrantes de la Administración nos hemos sumado a esta iniciativa garantizando que Pasto cuente con herramientas tecnológicas que realmente solucionarán las necesidades de la Administración Municipal y los ciudadanos. A través del proyecto Pasto Viva Digital Gobierno en Línea se ha implementado un prototipo funcional para la ventanilla única de atención al ciudadano que estará disponible por medios físicos y virtuales. A través de ella, el ciudadano tendrá acceso por diferentes medios a servicios e información que ofrece la Alcaldía de Pasto. 20 trámites podrán ser realizados y consultados en línea. Tendremos a disposición de la ciudadanía un sistema de consulta de trámites que le servirá de guía a la hora de realizar un trámite o acceder a información del ente territorial. Por otra parte, se dispondrá de la Línea 195 para atender al ciudadano y brindarle asesoría e información a la hora de realizar un trámite o acceder a los servicios que tiene el ente territorial. Tendremos también una red social que permitirá la comunicación efectiva entre el Gabinete Municipal y la ciudadanía. Todas estas herramientas estarán disponibles en una aplicación móvil, lo cual facilitará su utilización por parte de la ciudadanía. Conscientes de que Gobierno en Línea es un proceso que se proyecta en el tiempo, se entregará un plan estratégico con lineamientos y proyectos principales que permitirán construir el estado ideal de Gobierno en Línea.